Ya son tres victorias seguidas del equipo de los contendientes. Arriba en el marcador 4-3. A continuación, por los famosos Douglas Castillo y Selene Valera y por los contendientes Vera Almeida y Arón Matos. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Vamos, paso a paso, momento a momento. En este circuito maravilloso, la batalla. En este recorrido, lleno de vértigo, lleno de velocidad. Estamos en todas las redes sociales como ArrobaXatron Estados Unidos y usted puede opinar utilizando el hashtag Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes. Derecha, derecha, eso. Una maravilla, una oportunidad espectacular. Ventaja para Selene. En el circuito. Un circuito multifuncional. ¡Vamos, vamos, sí, por abajo! Que siempre puede tener modificaciones. Va a levantar la bandera Selene. Y sale a toda velocidad. El samurái. Sube y baja, vuelve a bajar. Venga, Dulas, que tienes la pista. Vámonos, vámonos, vámonos. Gran ventaja en este momento para el samurái, que va a llegar a la segunda jaula. Ya la atraviesa. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Se tiene que regresar. Aarón Matos. Se había caído una de las ligas. Tenía que colocarla en posición. La indicación fue del equipo azul. Estos errores se pagan caro. Ahora quiere colocar el empate en la pizarra del equipo rojo. A esta altura de la competencia, cada detalle cuenta. ¡Duro, duro, papaduro, vamos! Cada detalle cuenta. ¡Vamos, arájate! Y esto le puede costar caro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aarón Matos, que ya viene recortando distancias. ¡Vaya, Douglas! Esto lo sabe y se lo grita el equipo azul, Aarón. ¡Vaya, Douglas! Y llega Aarón. ¡Y lo vamos! ¡Vaya, Douglas! Están iguales. Coloca una, Douglas. Aarón. Buscando la primera. Allá la coloca. Están iguales. Vaya, Douglas. Lanza Aarón. Coloca otra. Le queda una, le queda una a cada uno. Le queda una a cada uno. Aarón, el titán. Inspirado. Intratable. Indomable. Imparable. El titán aparece nuevamente. Todo se define en la puntería en Hexatron, Estados Unidos. Allí está. El titán enviando un mensaje. Cinco a tres la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Ya son cuatro victorias seguidas para el equipo azul. A continuación, un punto que puede ser clave para las aspiraciones del equipo rojo. Quiere evitar el sexto punto del equipo de los contendientes. Por los famosos Catherine Ibargüen e Iván Fernández. Y por los contendientes, Wilanier Betancur y Azul Grantón. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Querida familia, amigas y amigos. Les queda un día para ir a HexatronEU.com. Llenar la registración. Inscríbanse. Regístrense. Podrían ser los primeros. Algunos de ustedes. Uno de ustedes podría ser el primero en estar aquí, en las arenas más feroces del planeta. Ahora fuerte al bosque. ¡Al bosque! Al pasto. Tiene la ventaja Catherine Ibargüen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! Aprovechando la potencia, la velocidad que le da en cada uno de los espacios donde puede desarrollar. Azul Grantón. Bien, Catherine. Cruzando el circuito. Está buscando el cuarto punto. Ahora el equipo rojo. Hoy es domingo de eliminación. ¡Dobre! Hoy se va una mujer y se va un hombre. ¡Iván! ¡Quierra con todo! ¡Vamos! ¡Azul viene llegando! ¡Desgaste físico! ¡Levanta la bandera! Por supuesto, el desgaste físico y mental, que significa en varias jornadas consecutivas... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Perder atletas, la resistencia de cada uno de estos atletas, física y mentalmente, es de admirar. Lo han dejado todo. Y el formato de la competencia exige esa separación. de los seres queridos, de la comunicación. Lo que te di a Luis Simónales. Llega primero Iván, la torre boricua. ¡No, no, 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 no! ¡Tú sigue, va! Esa torre de hierro, esa máquina, la que se convierte en duelos cruciales. ¡Para volar, para volar! ¡Para volar! ¡Villanier! ¡Bien, papá! ¡Falla, Willanier! Iván, buscando el segundo. ¡Falla, Iván! ¡Adiós, adiós, adiós! Sigue teniendo la ventaja. Cambia el tiro. ¡Ábreme un chasco! ¡Falla! ¡Ábreme un chasco también, Willanier! ¡Ya coloca uno! Le gritan que tire, que lance, que no pierda tiempo. Que hoy se están jugando todos. ¡Willanier! ¡Lo entendió! ¡Entendió el mensaje, Willanier! ¡Seis a tres la pizarra! A favor del equipo de los contendientes. Tres puntos, la diferencia nuevamente arriba en el marcador. Un poquito más, un peldaño más el equipo de los contendientes. Punto para Willanier en el área de la puntería. ¡Suscríbete al canal!